¿Juráis cumplir y defender la Constitución, las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo de presidente del Senado de la República? Sí, juro. Desde su natal Barranquilla tomó juramento como nuevo presidente del Congreso de la República el senador de Cambio Radical Arturo Char. El parlamentario fue elegido con un total de 76 votos en medio de una instalación histórica debido a su modalidad virtual por el efecto de la pandemia del coronavirus. Que Dios y la patria os lo premie y si no, él y ella os lo demande. Visiblemente emocionado por asumir la mayor dignidad en el Congreso, el senador recibió la bienvenida de su antecesor, el congresista del Partido Liberal, Lidio García. Bienvenido, señor presidente, nuevo presidente del Senado de la República. Cuatro impedimentos en el Senado fueron negados antes de ser elegido. Al final, con un apoyo del 70%, logró ganarle al senador del Movimiento Alianza Verde, Iván Marulanda. Arturo Char, desde la Comisión Cuarta, ha liderado la discusión del presupuesto nacional, donde quedan consignados los recursos e inversiones que se transfieren a las regiones. También la ley de financiamiento, así como la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El dirigente político asume el reto de liderar el Congreso de Colombia en un momento en donde es urgente replantear temas tan importantes como el sistema de salud, la reapertura económica, la justicia y la reconstrucción del tejido social fracturados por la crisis a causa del COVID-19. Gracias. Gracias.